¡Boo! ¡Estás mirando Strikus! Así que vamos con la primera película. Utopía 7 del año 1995 es una película mexicana dirigida por Leopoldo Laborde, director mexicano que ha hecho otras obras de culto, como Angelus, Un secreto de esperanza, Sin destino, Natal, etc. La sinopsis de la película nos cuenta de un mundo post-apocalíptico regido por un sistema operativo llamado Utopía 7 que controla todo con robots voladores que tienen como objetivo matar a niños y jóvenes para según esto mantener un orden, aunque esto sea totalmente erróneo. Es entonces que un grupo de niños deciden acabar de una vez por todas con este orden injusto involucrándose en una tremenda aventura. Utopía 7, fuera de ser una película que se le podría considerar como un shot on video representa perfectamente la creatividad de las personas ante tal vez lo que podría ser muy poco presupuesto. Lo que me encanta del cineasta Leopoldo Laborde es que se atreve a hacer con poco historias de todo tipo, Utopía 7 no es la excepción, el ambiente tan casero de esta película la hace algo único y que decir de sus efectos que son bastante originales, se nota que a pesar de todas las limitaciones Utopía 7 logra sorprenderte con todo un mundo que se mezcla con maquetas, juegos artificiales emulando disparos y carros de juguete, en verdad no puedes creer lo que estás mirando, y no en una mala forma todo lo contrario, en verdad disfrutas todo el espectáculo y es uno de los puntos más fuertes de la cinta, tiene un factor diversión alto en donde no vas a parar de mirar todos los detalles, es como si un niño se propusiese a hacer una película con sus juguetes, es simplemente fantástico. El desarrollo de la cinta es mayormente decente, pero también nos encontramos con muchas veces escenas que pueden hacer lenta muchas partes del filme a tal punto de podernos cansar bastante, creo que para esta clase de filmes las subtramas tan elaboradas deberían dejarse un poco de lado, pues ralentizan mucho toda la acción mostrada ya en una primera instancia. Por otro lado el guión resulta ser un gran tributo a ese cine ochentero con el que varios disfrutamos, esa ciencia ficción pura y dura repleta de acción que nos esparce de esta vibra de un nuevo milenio en donde el mundo cambiara de forma imprescindible, también no descarto un mensaje sobre la importancia de ser niño siempre, siendo algo valioso que nunca se debe de despegar de nosotros, porque al final es una de las fuentes de ser alguien feliz, pero eso se los dejo a su consideración. Las actuaciones son notablemente de niños, pero funcionan completamente bien, traen buena vibra y varios de ellos por no decir la mayoría, en verdad logran caerte bien y ser de cierto modo memorables, no son las mejores actuaciones y muchas de ellas no logran adaptarse del todo bien a la situación, pero son entretenidas y para nada molestas, Claudio Brut como uno de los antagonistas me parece bastante bien y le da cierta sensación a la película que hace de ella una buena experiencia. La cámara como es evidente es para hacer vídeos caseros y suele tener estos movimientos bruscos de cámara, pero a pesar de esa situación en verdad la película logra tener planos o movimientos poco vistos en la película a vídeo convencionales, logrando consigo otra vez el esfuerzo que tuvo el cineasta mexicano para hacer la película de la forma más fresca y original posible, de hecho usa muchas veces a su favor estos movimientos poco peculiares de cámara en momentos específicos, aunque también puede servir como desventaja, pues a veces sientes que con tanto ángulo de cámara cosas como estos drones no son tan grandes como después se da a entender, pero son detalles que aunque se noten, muy poco afecta al factor diversión. En conclusión Utopía 7 resulta ser una propuesta de lo más original y refrescante a lo que el cine en México te puede tener acostumbrado, si bien tiene sus defectos como suelen haber en estos tipos de filmes, no escatiman en vendernos grandes ratos de diversión repletos de originalidad, siendo un muy buen ejemplo de que no necesitas de mucho dinero para entregarlo todo. Después de haber ya dicho todo acerca de la cinta, y antes de reseñar la segunda película, les tengo la opinión de un amigo acerca de este filme, muchos ya lo conocen, siendo la persona con quien retomamos el canal en una entrevista, con ustedes Monster Vision. Hola buenos días, tardes o noches, soy Monster Vision, y agradezco a Bandicoot por la invitación a su canal una vez más. Para esta ocasión he sido invitado para dar un pequeño comentario sobre la película Utopía 7, así que sin tanta introducción comienzo. Utopía 7 es una propuesta interesante para el cine mexicano. Su ejecución es bastante peculiar, pues lejos de adaptarse a su presupuesto y de bajar sus ambiciones con tal de poder completarse, parece que los cineastas buscaban hacer una cinta de la talla de El Exterminador, o de alguna otra obra de ciencia ficción con acción de gran presupuesto, debido a esta sincera pero admirable energía, logra volverse una experiencia memorable y disfrutable, aunque debo decir que a pesar de que me gustan muchos de sus elementos, creo que lo que le afecta es su duración, uno de los problemas con otras cintas anteriores del director, pienso que se convertiría en una película mucho más sólida, si se recortara por algunos minutos, así se volvería mucho más digerible para el público. No obstante, viendo que obras de este tipo son escasas, Utopía 7 te divierte con lo que puede, sus efectos son baratos pero bien hechos, su ritmo cae en ocasiones, particularmente en las sequencias que no son de acción, sin embargo, su visión y la pasión de los cineastas, para darle vida al proyecto realmente traspasa la pantalla y te logra encantar. Otra cosa que debo decir, es que en verdad es raro ver a Claudio Bruch en esta clase de producciones con micropresupuestos, aunque eso le añade a su gracia cutre. Una obra inspiradora y alucinante, que a pesar de no funcionar del todo para mí en un nivel artístico elevado, considero que lo compensa con todo lo positivo que mencioné anteriormente. Si pueden véanla, es realmente refrescante e interesante. Muchas gracias Monster Vision por tu participación, se aprecia mucho tu presencia. Ahora ya terminado esto, vayamos con la segunda película. Titulares del día Asesinatos, violaciones, robos y estafas Solución del mañana Rotor Rotor del año 1987 Rotor del año 1987 es una película dirigida por Culemblayin, persona que ha trabajado en varios programas animados en el departamento artístico, también ha dirigido y escrito algunos cortos o películas de este estilo, siendo Rotor aparentemente la única película live action que ha hecho. La trama de la película nos habla de Rotor, un prototipo de robot policía que tiene como propósito combatir el crimen, pero por un fallo este escapa del laboratorio, donde estaba siendo desarrollado para así crear una matanza en su camino, mientras que por otro lado su creador lo busca para destruirlo. Entre la vasta amalgama de cintas de ciencia ficción y acción, creo que Rotor ha sido una de las experiencias más peculiares y raras que he mirado, en verdad cada uno de sus elementos son extraños y te hacen entrar en un estado de confusión constante a lo largo de la película. Cuando escuchas el concepto principalmente se te viene a la mente una mezcla de estilos con una amalgama de acción de bajo presupuesto que prioriza la diversión, pero ya a la hora de visualizar el producto final te das cuenta que todo eso se va por la borda. El desarrollo del filme como tal es simplemente desastroso y bastante raro, ejemplo de ello es el principio mismo, el cual empieza ciertamente decente pero después cambiamos a un panorama distinto que hace que el ritmo sea innecesariamente largo y aburrido, y eso pasa constantemente en todo el filme. Y ese es el problema principal que hay con Rotor, está escrito de muy mala forma y no sabe cómo mezclar elementos, dándole un muy considerable grado de incompetencia a la cinta en casi todo aspecto, tanto en escritura, como dirección y edición, escenas que no deberían pasar de los 2 o 3 minutos, se extienden bastante y en verdad dejan de lado a los respectivos temas que se deberían tocar en la cinta, y créanme cuando les digo que muchas escenas pudieron haber sido usadas a su favor, pero por alguna razón no se desarrollan como se supone que deberían hacerlo, otra cosa negativa podrían ser muchos cambios drásticos de drama a humor que no ayudan para nada, en verdad la escritura parece hecha por un primer hizo, pero en verdad fue por una persona que estaba de lleno en la animación, no solo dirigiendo sino escribiendo, para lo cual pienso pudo haber hecho un mejor trabajo en este aspecto, pero al final tuvimos este desastre que puede confundir a cualquiera. Los personajes no son para nada memorables y para nada profundos, están llenos con filosofía barata y poco interesante, que no nos aportan mucho y en verdad es muy cansado estar con ellos por tanto tiempo, gracias a las ya mencionadas peculiares escenas, las cuales a su vez hacen que nuestros personajes pierdan sentimientos de escenas anteriores, posteriores, como la ira o la preocupación, esto de un modo muy innatural que hace más grande la confusión en el espectador. El villano antagonista, o sea Rotor, no le vemos ya casi en la primera mitad de la película, limitándonos a ver muy poco de él haciéndose desesperante la llegada de este último, pero cuando por fin le vemos no podemos estar más decepcionados, si es que lo que te llamó la atención fue el póster, pero dejando eso de lado en un primer momento, se ve como lo que nos prometieron, o sea un copycat de Terminator y Robocop, pero después deja mucho que desear en varios momentos, pues lo vemos actuando de forma ridícula y poco intimidante tratando de atrapar a sus víctimas, además de tener un final bastante hilarante y poco épica al igual que la película, con un final bastante anticlimático y malo. Las actuaciones son malas en su totalidad, son exageradas o demuestran poco sentimiento, y mayormente en los dos casos solo, te hacen reír de forma involuntaria, muchas veces los actores dicen diálogos muy estúpidos, o de plano se nota que leen todo el diálogo de forma literal, dándole más puntos a la película como algo bastante cutre. Los efectos especiales y momentos de acción son pocos considerando la duración de la cinta, pero a su vez es un buen añadido suficientemente divertido junto a los otros elementos malos que la película tiene, te mantienen ciertamente entretenido pero no muchas veces por las razones correctas. La cámara de forma técnica es una de las cosas más decentes que tiene la película, en verdad no está tan mal y cumple los requisitos suficientes que una película debería tener. En conclusión si bien Rotor la considero yo, y otros como incompetente eso mismo le da la magia tan cutre y bizarra, que la película emana además de su bajo presupuesto, Rotor es de ese tipo de filmes tan malos que son buenos, recomendado para agente paciente, que no espera mucho, y que se quiera sacar unas risas con amigos. Si tuviera que elegir alguna de las dos películas creo que Utopía 7 sería mi mejor opción para ver, pues me parece un concepto atrapante y único además de una demostración de la creatividad en el cine de Independiente. Bueno amigos espero que les hayan gustado las reseñas del día de hoy, agradezco nuevamente a Monster Vision por aparecer el día de hoy, si el vídeo te gustó no olvides de dejar un comentario y una manita arriba, muchas gracias por quedarte acá y nos vemos próximamente, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!